En diálogo permanente por el desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64ta legislatura aprobamos la Ley de Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas. Estas acciones garantizan que la persona desaparecida conserve la patria potestad y la protección de los derechos y bienes de las hijas e hijos menores de 18 años a través de un familiar o un tutor. Protege su patrimonio incluyendo hipotecas y bienes adquiridos a crédito que se encuentren vigentes y establece la forma y plazos para que los familiares o personas legitimadas por la ley puedan acceder a él. Además, permite que los beneficiarios de un régimen de seguridad social conserven todos los derechos aplicables. Suspende de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida y lo libera temporalmente de deberes o responsabilidades que tenía a su cargo. Se asegura de que los familiares, hijas e hijos menores de 18 años continúen recibiendo las prestaciones que la persona desaparecida recibía antes de su desaparición y otorgue el derecho a la o el cónyuge para que pueda solicitar el término del vínculo matrimonial en cualquier momento posterior a la declaración especial de ausencia. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. Sextagésima cuarta legislatura. La Casa del Diálogo.